Entonces, así es el asunto con Rebeca y Alejandro Camacho. Ahora, vámonos con Héctor Parra y con Felipe Najera. ¿Tú te acuerdas que se ha dicho que Felipe prepara un documental de este caso tan doloroso, tan complicado de manejar, donde hoy por hoy hay muchos periodistas que tienen ley mordaza, que no pueden hablar de cierta figura del caso? Y entonces fueron a corretear a Felipe Najera para preguntarle, ¿qué onda, Felipe? ¿Qué está pasando con el documental? ¿No lo vas a sacar? ¿No lo vas a sacar? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y entonces resulta que Felipe huye. Huye de la pregunta incómoda. ¿No quiere hablar del tema? No, no quiere. ¿Pero y por qué, digo yo? Ah, pues es buena pregunta. ¿Quién sabe sus razones? Pero el tráiler, pues, bueno, ni tráiler fue lo que sacaron. Fue así como que un adelantillo donde sale la hija, pues, la que lo acusó, ¿no? Es la que está promoviendo este documental. Y nada más, no dan demasiada información. Exacto. Entonces, bueno, pues Héctor, finalmente el caso, pues, parece que va a continuar un poco más, ¿no? Él no está conforme con la sentencia que se ha dado y, bueno, es un tema, como repito, muy complejo. Muy, muy, muy complejo.